La justicia orteguista condenó al basquetbolista Carlos Humberto Silva por los delitos de obstrucción de servicios públicos y exposición de personas al peligro en un juicio considerado como circo por los familiares y su defensor. Y para hablar de este caso, hoy nos acompaña en el estudio Elisa Silva, hermana de Carlos y Vladimir Miranda, abogado defensor del caso. Muchas gracias Elisa, muchas gracias Vladimir por estar con nosotros aquí en esta noche. Gracias. Elisa, el caso de tu hermano comenzó por una foto, una foto que de hecho vos le tomaste. Yo le tomé esa foto y lo declaré, porque nosotros veníamos de hacer un mandado de IVW y entonces nosotros cuando nos venimos caminando por toda la calle que llegaba la UNAM, nosotros vivimos en el barrio Sanjuda, entonces él miró el palo botado y me dice hermana, tomame una foto, entonces le digo yo, ay no, le digo yo, que mal gusto porque haber quemado el palo ahí, entonces me dice dale hombre, es que yo soy farándula, me dice y yo entonces yo definitivamente hombre, le digo yo, dale pues, le digo yo, se la tomé. Cosa después que pasaron otros acontecimientos que vinieron los muchachos, nos reclamaron, los de la UNAM, que porque él estaba yo tomando la foto a él que le enseñara. Obvio, pues me imagino yo que era por cuestión de cuidarse su imagen ellos, que cualquier foto que saliera de ahí, pues yo no les culpé. Pero sin embargo esas fotos marcaron la vida de mi hermano, marcaron su destino. Mi hermano está acusado de haber botado ese árbol, cosa que mi hermano nunca estuvo ahí. ¿Un árbol de la vida o chayopalos como lo llama la gente? Pues con tanta tristeza, yo ahora yo lo llamo la destrucción de mi hermano, la destrucción de tantos seres humanos. Eso no se llama árbol de la vida porque si fuera vida serviría para dar vida a las personas y más bien me le destruyeron la vida a mi hermano. O sea, para mí eso no significa nada, no tiene ningún símbolo. Tu hermano fue capturado por la policía un día cuando estaba en un partido de basquetbol. Se lo llevaron sin ninguna orden de juez, de captura, ni explicación de por qué lo detenían, o más bien secuestraron. Mi hermano lo secuestraron, esa es la palabra, secuestraron el 25 de agosto a las 6 y 30 de la tarde. Sin embargo, sus compañeros de él miraron el momento en su secuestro, llegaron a declarar al juicio su secuestro de mi hermano, y sin embargo la juez dicen y los policías que lo agarraron en la vía pública. Cosa que es mentira porque nosotros teníamos ya un amparo con el abogado cuando nosotros nos dimos cuenta que mi hermano estaba en el chipote. Y sin embargo mi hermano pasó 56 días de su vida en un chipote, donde mi hermano perdió su visión. Mi hermano hoy no ha podido todavía leer, no puede leer ni escribir, porque él ha perdido la visión. ¿Quién va a reponer eso? Porque le digo al gobierno, a los policías, a la juez, a los CPC, a todas las personas que son aliadas al gobierno, mi hermano es inocente, le duela a quien le duela. Porque mi hermano es un hombre íntegro, un hombre decente, un hombre que siempre se sacrificó, un hombre que le duele, un dolor terrible no estar con sus hijas porque él las crió a esas niñas, él es padre soltero y las crió. Sin embargo mañana su hija menor se va a estar bachillerando y yo sé que mi hermano va a tener partido su alma en ese lugar, en el penitenciario La Modelo. Porque es más, si mi hermano hubiese hecho eso, pues está bien, pero mi hermano no lo hizo. Y aún así yo estaría apoyando a mi hermano, pero mi hermano no lo hizo, mi hermano es inocente. Y ellos dicen que mi hermano es un tranquero, pues que sepa Nicaragua entera que estoy muy orgullosa de ese tranquero. ¿Cumplió año tu hermano en prisión? Cumplió año, al día siguiente mi hermano cumplió año, el 26 de agosto después de su detención, y sin embargo ese día lo llevaron en la móvil, al cateo de su casa, arbitraria, porque no llevaba ninguna orden de juez. Y yo sabía que mi hermano estaba en la parte de atrás de la camioneta, de la policía. Y mi hermano todavía sufrió cuando miró que la policía entró a llenar la casa de donde estaban solas sus hijas. Y él, ¿quién le va a hacer esa justicia? Yo quisiera saber quién nos hará justicia a nosotros. Vladimir, ¿cómo calificas este proceso en contra de Carlos? Este proceso yo lo he calificado como un circo. Esto es un circo, es un drama lo que están haciendo, porque imagínense que los testigos, ¿verdad? Que lo he mostrado en juicio, que una de las víctimas, don José Tomás Sánchez, supuesta víctima, dijo en juicio, a Carlos lo detienen cuando estaba jugando basque, con su uniforme de jugador. Entonces, esa es una de las pruebas que tiene la policía, supuestamente, ¿verdad? El chor con que fue el capturado. Ahora lo presentan como pieza de convicción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que la víctima dice que el día que Carlos lo intima, ¿verdad? Él pidiéndole 20 Córdoba, él andaba vestido con un chor negro. Cosa que el chor es un chor azul. Después dice que no era un chor, sino que era un buzo. ¿Ya? Y al final viene y dice que cuando a Carlos lo detienen, ese fue su testimonio de la víctima, dice que le encuentran mortero, armas hechizas, molotov, armas, armas pues normales. Entonces, ¿cómo sabe la víctima todo eso? Es decir, a Carlos lo están inculpando por supuestamente derribar un árbol de la vida, una arbolata al gobierno, y por supuestamente también participar en tranque. En tranque, por obstrucción de la vida pública, y exposición de personas al peligro. Otro insólito, el testigo que vio a Carlos derribar el árbol, tanto en la acusación como en el intercambio de información y prueba, dice que él le prendió fuego con un fósforo. ¿Verdad? Y en la hora del juicio, él dice que no sabe con qué inhibió al momento de que él le prendió fuego. ¿Verdad? Otra contradicción muy grande en el juicio que se dio es que la supuesta testigo, el árbol de la vida, estaba ubicado en el costado norte de la rotonda. Y el testigo dice que el árbol estaba en el costado sur. Y dos veces lo dijo, dos veces afirmó cuando se les preguntó que sí, que el árbol estaba en el costado sur. Entonces, ¿podría haber estado este señor realmente a ese momento? Ustedes como defensores calificaban como justas estas declaraciones de estos testigos. Estos testigos cumplían con todos los elementos para estar dentro de ese juicio. Pues prácticamente, llegaron a mentir, pues. Prácticamente, ¿verdad? Entonces, no son testigos idóneos. Por todas las mentiras, por todas las mentiras, por todas las contradicciones que ellos dijeron. Pero sí, la verdad de las cosas es que no existe algo que te diga, estos son los requisitos para ser testigo, esto y esto. Sino simplemente, cuando se da la acusación, en el intercambio, la fiscalía, o quien acusa, te dice, ¿verdad? Que va a aprobar lo hecho, infundado, en la acusación, con tales y tales testigos. Fulano, sultano, quienes van a declarar esto y esto. ¿Verdad? Pero a la hora que llegaron, declararon cosas que no eran congruentes con lo que estaba dentro de la acusación. ¿Y qué dice el peritaje de la policía? Existe un peritaje de la policía porque él viene y dicen que él le prendió, roció de gasolina, dice, la base del árbol y posteriormente, prendió con un fósforo fuego a la base del árbol y, después lo derribó con una sierra eléctrica. Pero aquí tenemos un peritaje de la policía que lo hizo el 17 de julio del año 2018, donde también lo tiene, y esto no lo presentamos nosotros como defensa, sino que lo presentó la misma fiscalía. Estas son las piezas de convicción que tiene la fiscalía. Y entonces existe el peritaje donde dice que en las cosas que ellos hallaron, como decir, en el hollín, que estaba en la base del árbol, en los bombillos encontrados caídos, no existe presencia, dice, ni de gasolina, ni de querosín, ni de diésel. Entonces, ¿cómo confirma la policía de que fue con gasolina? Si cuando el mismo Instituto de Criminalística y Ciencias Forense da un dictamen que es negativo a esa sustancia. Entonces, ¿cómo sabe el testigo, Wilfredo Napoleón Sandino, que estaba a 30 metros donde estaban botando el árbol, ¿cómo sabe que roció realmente con gasolina? Entonces, ahí te estás dando cuenta toda la arbitrariedad y las mentiras que existen en este proceso. Carlos Silva fue condenado el 16 de este mes, todavía no se conoce cuántos años de prisión le daría. Todavía no se conoce, después que terminó el juicio, se dio el debate de pena, donde la fiscalía pide, por obstrucción de servicios públicos, pide la pena de 17 meses, y por el de exposición de persona al peligro, pide la de seis meses, perdón, la de tres años, la pena máxima. Entonces, nosotros como defensa, ahora solicitamos la pena mínima en ambos casos, que corresponde a seis meses cada uno. Todavía no se ha dictado sentencia, simple y sencillamente, ¿verdad?, se dio el debate, y la juez dijo de que, en vía notificación va a dar la sentencia. Es decir, no lo van a necesitar ustedes para escuchar. No va a haber, no va a haber, según las palabras de la jueza, ¿verdad?, y lo que dejó en el finalizar de la audiencia, es que no va a haber audiencia de lectura de sentencia. Va a notificarla, va a ser la notificación. Elisa, usted era simpatizante activa del Frente Sandinista, apoyó al comandante Ortega, y en un programa anterior nos había contado cómo había trabajado en el apoyo para que Ortega regresara al poder. Cuando usted se enfrenta a este juicio, un circo, como lo ha calificado el abogado defensor, ¿qué siente como simpatizante del Frente Sandinista? Vergüenza. Vergüenza con mi hermano, porque mi hermano era político. Ni siquiera mi hermano tenía un, ni siquiera mi hermano tenía un, un partido, porque a mi hermano lo único que no le gustaba es que pisotearan al pueblo, quien sea. Y entonces me da vergüenza con mi hermano, más que con las propias personas, me da vergüenza con mi hermano. Es con la única persona que tengo vergüenza de haber defendido un gobierno que hoy no me sirve, un gobierno que no le creo, un gobierno donde no hay justicia, un gobierno que me demostró que mi hermano puede estar acusado, pero es inocente. Entonces no les creo, no les creo, no les creo nada, nada. porque si con mi hermano lo hicieron, entonces tengo la plena seguridad que lo hicieron con todo. Ustedes han pedido a la jueza que está llevando el caso, apelaron a la conciencia de ella para que reduzca la condena de su hermano y le permita, bueno, pagar esa condena fuera del sistema penitenciario. ¿Usted cree, tiene la esperanza de que la jueza acceda? Pues yo tengo la esperanza en la justicia, tal vez de la conciencia, porque la justicia del país ya no tengo confianza. Pero yo no la miré una mala persona, la juez. Yo la miré una buena persona que me da pesar saber de que tantos años que ella luchó para llegar a ser esa juez, ahora la tengan que tal vez dominar o pisotear para que ella decida como títeres a lo que su conciencia le dicta. Pero le digo una cosa, señora juez, mi hermano es inocente y sin embargo tienen haciendo pagar a un inocente en el sistema penitenciario la modelo, donde él ha sido un buen ciudadano. No quiero que, señora juez, no duerma tranquila, porque mi hermano es inocente. Vladimir, en el momento de la rebelión ciudadana de abril, una de las personas en este despertar de libertad que tuvieron hicieron el acto de derribar los árboles de la vida, las arbolatas o los chayopalos como le llaman popularmente. Muchos de ellos no participaron directamente en el derribamiento físico de la infraestructura, pero la gente al ver caído el árbol celebraba, se abrazaba, cantaba el himno nacional, grababa videos y tomaban fotos. ¿Es eso, tomar una foto, un delito, como para que lo acusen y lo condenen? Tomar una foto no es un delito, no existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún delito el tomarte una foto, ¿verdad? Pero todos sabemos de que estos árboles, mal llamados, árboles de la vida, ¿verdad? Es el símbolo, ¿verdad? Es su símbolo de victoria, de poder, de Rosario Murillo. Entonces, esto ha sido una ofensa para ellos, una ofensa muy grande porque nunca esperaron que las personas derribaran todo esto y esto ha sido una gran agravía para la gente y esto es lo que a ellos los ha ofendido y se han agarrado de todo eso para culpar a cualquiera que le encuentren una foto a la parte de un palo de eso así no haya participado en el derribamiento. Pero son decenas de miles de personas que participaron. Entonces yo creo que si se siguen las supuestas investigaciones de la inteligencia de la policía creo que si las personas no han borrado esa foto y donde aparezcan creo que vamos a tener que hacer más cárceles para poder llenarlas. Una vez que conozcan la condena ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, existe el siguiente paso sería la apelación pero estamos viendo en vista de que ante quién vamos a apelar hasta el mismo sistema vamos a seguir siendo parte del mismo circo que está formando el régimen. Entonces creo que sería seríamos más de sonso ingenuo pensar de que una apelación va a salir favorable porque lo tendría que conocer un juez de distrito y todos sabemos que estos casos ya están los jueces establecidos quienes son los jueces que tienen que conocer todos estos tipos de casos. no sale hacia otros jueces sino que ya está una batería de jueces que me imagino que son los más leales y los más fuertes serviles del régimen y estos tienen no se están midiendo la conciencia en condenar a las personas sean o no sean partícipes de estos actos de los cuales están siendo acusados. Lisa, nos queda ya poco tiempo usted está viviendo el suplicio que viven centenares de nicaragüenses que son familiares de los presos políticos ¿cuál es el mensaje que envía usted a esta familia? Pues que sigamos luchando y no lo dejemos en el olvido porque algún día se hará justicia divina que es la mejor. Muchas gracias Lisa muchas gracias Vladimir por estar con nosotros aquí en esta noche.